¡Hola! ¿Qué tal estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo dividir entre una cifra. Mirad, el primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 3, seguidamente nos vamos dividiendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que 3, el 2 en menor, por consiguiente cortamos o separamos dos cifras. Ahora sí, el número 23 es el primer número mayor que 3. A continuación, nos venimos aquí al cociente, a esta parte, y vamos a escribir un número que multiplicado por 3, por el divisor, el resultado obtenido se aproxime a 23 y no se pase. En este caso va a ser 7 por 3, 21, porque 8 por 3 son 24, a 8 nos pasamos. Y ahora decimos, 7 por 3, 21, hasta 23 o para 23, 22 y 23, 2. Tenemos que subir dos escalones o perdaños. Imaginaros que es una escalera y queremos saber los escalones o perdaños que tenemos que subir desde el sustraendo hasta el minuendo, ya que estamos haciendo una recta. ¿De acuerdo? El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 8, que lo colocamos a la derecha del 2, aquí. Ahora hacemos el mismo proceso. Un número que multiplicado por 3, el resultado se aproxime a 28 y no se pase. Va a ser 9 por 3. Ahora decimos, 9 por 3, 27, hasta 28, un escalón nada más. El 1 lo escribimos debajo del 8. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente, el 0, que lo colocamos a la derecha del 1, aquí. Y decimos lo mismo. Un número que multiplicado por 3, el resultado se aproxime a 10. Va a ser a 3. Y ahora decimos, 3 por 3, 9, hasta 10, 1 nada más. Tenemos que subir un escalón. Y por último bajamos la cifra siguiente, el 6, que lo colocamos a la derecha de la última diferencia, aquí. Y repetimos. Un número que multiplicado por 3, el resultado se aproxima a 16. Va a ser a 5. 5 por 3, 15, hasta 16, o para 16, 1. Tenemos que subir un escalón, no perder daño, nada más. Con lo cual ya hemos terminado. El resultado cociente es 7.935 y del resto, o recido, nos ha dado 1. Con lo cual decimos que es una división entera, cuando el resto es distinto de 0. El resultado cociente es 7.935 y del resto es distinto de 0.